¡Suscríbete! ...y el ganador, número 1, 1, 0, 6, el signo Géminis, verifiquemos juntos el ganador, aquí está de nuevo, número 1, 1, 0, 6, signo Géminis, 11, 0, 6, el signo Géminis, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades y consulten nuestra página web los resultados. Felicitaciones a todos los ganadores. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. ¡Feliz tarde!